Hola a todas y todos, mi nombre es Rodrigo Órdenes, soy mediador del programa de apreciación de la música nacional, me presento brevemente, soy músico rockero de más o menos 30 años de trayectoria de la cuarta región, de La Serena, Coquimbo y brevemente les presentaré a una banda musical de la zona que hace una mezcla, una mixtura, una fusión entre los sonidos tecnológicos, sintéticos y el rock. Esta banda entrega un mensaje bien claro, bien directo acerca de distintas vivencias humanas, ellos son WeWork. Acá estoy con el vocalista, compositor de la banda, Néstor, y les voy a hacer algunas preguntas para entender este mundo y las vivencias del maestro acá. Lo primero que te quiero preguntar, Néstor, ¿cuáles son tus primeras influencias en la música y especialmente desde la niñez, en la infancia, en tu infancia? Bueno, en relación a la pregunta, yo creo que los primeros acercamientos en la música, obviamente cuando uno es chiquitito, tiene, qué sé yo, seis, siete años, generalmente esto se daba a través de la música que escuchaban los papás, en la casa, no sé, mientras el papá hacía un asado, la mamá estaba en la cocina ayudando y de fondo sonaba, no sé, distintos artistas de la época, estaba, me acuerdo, qué sé yo, Miguel Boceca, a mí los sextos, particularmente a mí siempre me quedó como grabado en la memoria, unas canciones de la paloma San Basilio, hasta el día de hoy, por la melodía, por la fuerza que tenía, cómo cantaba, cómo interpretaba, y de ahí como que fui enganchando en este tema de la música y empezar a seleccionar como ciertos artistas que a lo mejor me gustaban o me llamaban más la atención y hubo una situación como bien particular que estoy hablando de por allá por el año 87, 88, me llamó mucho la atención un tema de ajá, que era take on mí en esa época y me acuerdo que yo le pedía a mi mamá para un cumpleaños que me compraran el cassette, los que son más chiquititos hoy día el cassette ya es obsoleto, pero en esa época mi mamá me acompañó, me acuerdo, y yo en ese momento no tenía idea cómo se llamaba la, cómo se llamaba, la banda, ni nada por el estilo, ni la canción, menos porque era en inglés, y me acuerdo que llegué a una disquería que estaba acá en calle Brasil, si mal no recuerdo, y lo que le dije al caballero, mire estaba acá andando con mi mamá, mi hijo quiere un cassette, ¿y qué cassette quiere? No, donde sale una canción era el tererete, pero lo único que sabía, ah, y el caballero obviamente como entendía de música me dijo, ah, no, es este, justamente estaba sonando ahí en la radio, y yo creo que desde ahí ya empecé como encontrarle el amor a la música, y empecé a reunir más música, más cassette, grabar, aprendí a grabar las canciones de la radio, esperando ahí que el locutor no interrumpiera para cortar los finales, un montón de situaciones bien bonitas, bien simpáticas que uno guarda con harto cariño en el tiempo. Ahora Néstor, cuéntanos cómo fue tu primer inicio en la música, ya de adolescente quizás, juventud, cuéntanos cuáles fueron esos inicios. Bueno, después de todo lo que te conté recién, ya cuando estamos un poquito más grande, de 13, 14 años, yo con mi familia nos fuimos a vivir a Arica, nos mudamos a Arica, yo siempre digo que soy ariqueño corazón, nacido en la zona, acá en la cuarta región, pero ariqueño corazón, y estando en Arica ya despertó de lleno el tema musical, me acuerdo que mi papá con harto esfuerzo me regaló cuando tenía 13 años la primera guitarra eléctrica, que en esa época tener una guitarra eléctrica o incluso un amplificador era, pero costaba un mundo, era muy, muy difícil, una por el precio y la otra por la cantidad, o sea, por el mercado, porque no había mucha variedad, mucha disposición de instrumentos. Y no, una vez ya con la guitarra en la mano, la bulla en la casa era todos los días, pero afortunadamente mis papás siempre me apoyaron, siempre estuvieron ahí conmigo, me tiraban tallas, era típico el pelo largo, los pósteres en la pared, arte experiencia bien entretenida, y ahí vienen las primeras bandas, pues la primera banda del liceo, del colegio, cuando teníamos 14 años teníamos una banda con unos amigos, se llamaba Los Pepe, Los Pepe, a mí me decían Pepe, no, nunca supe por qué me decían Pepe, pero la banda se llamaba Los Pepe, y bueno, ahí lo típico de una banda de colegio, tocar en los aniversarios, tocar en algunos eventos ahí de la ciudad también, no sonábamos muy bien, pero en ganas no nos quedábamos, y yo creo que eso es lo bonito de esa época, que más que estar pendiente de si sonaste o no sonaste bien, es las ganas que le pusiste cuando partiste ahí con tus primeras bandas. Ahora con tu banda actual, We Walk, ¿cuál es el mensaje que ustedes quieren entregar? Tú compones las letras, ¿qué es lo que tratan de decir? ¿Cuál es el mundo y el significado que tienen esas letras? El mensaje que quiere entregar We Walk a través de sus letras, en la forma en cómo se va construyendo la canción, apunta principalmente a cómo el ser humano vive y recibe al mundo, bajo distintas situaciones. Por ejemplo, en el último disco que grabamos, que se llama La Delgada Línea Antes de la Locura, hay varios conceptos ahí que, por ejemplo, la influencia de las redes sociales, que es algo tan fuerte hoy en día, apunta también a ideas sobre violencia de género, que es un tema que está bien en la contingencia, que hay que hablarlo, hay que presentarlo, ¿cierto? Para que ciertas cosas vayan cambiando también en nuestro país. Pero todo se presenta a través de historias. O sea, la idea central es un concepto, que sé yo, como te dije, violencia de género, tecnología, consumismo, éxito, concepto del éxito, etcétera, etcétera. Pero todo se presenta a través de una historia. Una historia que ahí con los chiquillos vamos conversando en el proceso. Aquí también el Pancho, que es el bajista, me ayuda harto también con el tema de la composición. Y el José, por otro lado, con el concepto de letra. El José tiene como un sentido bien organizativo, rítmico del tema. Entonces vamos viendo cómo hacer calzar, para que no se pierda, digamos, la esencia de la historia. Cómo hacer calzar las letras dentro de un momento rítmico de las canciones. También me gustaría indagar contigo, ¿cómo son esos sonidos? ¿Cómo los logran? ¿Cómo es el mundo de la tecnología ahí que se integra con el rock? Bueno, el sonido de la banda ya se construye, yo creo que sumando todo lo que han sido las influencias en el crecimiento como músico, o como músico autodidacta, por decirlo de una forma. Básicamente se compone del rock, como dijiste tú en la presentación, el rock como más tradicional. Y mucha mezcla de música de sintetizadores de los ochentos. Para We Walk, particularmente, yo creo que la banda que más nos ha marcado, o las bandas que más nos han marcado han sido Depeche Mode y New Order, a nivel, digamos, internacional. A nivel nacional, yo creo que Electro Doméstico, y particularmente el Corazones de los Prisioneros. Yo creo que esos son como los álbumes fundamentales, que cualquier persona en el contexto nacional que se quiera meter en lo que es música electrónica, o hacer una mezcla, una fusión, tiene que tenerlo dentro de su biblioteca musical porque son escuelas, son bandas que son muy buenas en lo que hacen, pero que tienen una delicadeza de llegar al sonido, tienen la idea clarita de que los de cómo tiene que ir una base rítmica, de en qué momento agregar cuerda, en qué momento agregar ciertos tipos de sonido. Sonido es que nosotros cuando lo trabajamos con la banda es un proceso bien largo, porque cuando tú tienes una banda que es base rock, que es batería de guitarra abajo, el proceso es más rápido, se va de manera más natural, pero cuando ya involucras lo que es la tecnología, o lo que sean antiguas, sean análogas, sean digitales, el proceso es un poquito más largo porque uno también se va poniendo más exquisito, por decirlo de una forma, empiezas a buscar el sonido que realmente quieres y en ese proceso te puedes pasar horas buscando desde el sonido de cómo tiene que sonar una caja, a cómo tiene que ir el bajo de sintetizador mezclado con el bajo eléctrico o con el bajo acústico. Entonces es un proceso bien entretenido porque tú lo vas trabajando a través de instrumentos análogos, sean los sintetizadores o los mismos instrumentos clásicos de la guitarra, y por otro lado aprovechando lo que es la tecnología a través de los VST, que son los instrumentos virtuales. Hoy en día todos los chiquillos que hacen trap, que hacen hip hop, reggaeton, se manejan pero muy bien con ese concepto, y los que no debieran meterse de lleno en ese mundo de los instrumentos virtuales porque es algo que nosotros en nuestra época no tuvimos, a nosotros no teníamos ese acercamiento con la tecnología que nos daba la facilidad de producir música como se puede producir hoy en día. Genial Néstor, entonces ahora los voy a invitar a ver en vivo a la banda, grabada en tiempos de pandemia. Este va a ser el primer track denominado STARS. ¡Gracias! 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 Para terminar el capítulo de hoy con WeWalk les vamos a presentar la última canción que se llama La Rabia. ¡Gracias! 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 Y no pude más contra toda esa humedad Tengo ese sentimiento que tal vez Lo que te dije nunca debió ser A veces lo que dices duele más que mil cuchillas en la piel Tengo el presentimiento que quizás Lo que te dije hizo estallar La rabia, la rabia 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 La rabia, la rabia